El 29 de octubre de 2019, el entonces presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, se encontraba supervisando los trabajos de mantenimiento en la unidad habitacional Jeovillas. Cuando subió a su camioneta, dos jóvenes le pidieron un aventón, a lo que el excedil accedió. Dentro del vehículo, los sujetos le dispararon y lesionaron a Francisco Tenorio y a su secretario particular, por lo que fueron trasladados al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca. El 1 de noviembre, la esposa del exalcalde, Jessica Rojas, confirmó la muerte derivado de las lesiones que presentaba. Diez días después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lanzó un comunicado en donde ofrecían 500 mil pesos para dar con el paradero de los asesinos de Francisco Tenorio, pero fue hasta la noche del 23 de noviembre que detuvieron a un menor de 17 años luego de que fuera baleado en la Alcaldía Tlahuac cuando estaba con otro menor que presuntamente estaría involucrado con el ataque del expresidente. El menor detenido de nombre Juan Daniel N. admitió ser el autor material del homicidio, por lo que fue sentenciado por una jueza del Tribunal de Enjuiciamiento para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de México a cinco años en modalidad de internamiento en el Centro Quinta del Bosque, por el delito de homicidio calificado en contra de Francisco Tenorio, así como por lesiones agravadas y calificadas en contra del secretario particular, Carlos Alberto Arellano. Reportado para Canal 6, Cecilia González.